El Ejército lo que ha unido en este año particular es la colaboración del Gobierno de Misiones para llevar adelante algo que no veníamos haciendo en este sistema del servicio militar voluntario, es decir, dar prioridad en una provincia teniendo en cuenta el arraigo, la necesidad de arraigo de la gente. Es decir, hasta ahora siempre Misiones ha sido una gran proveedora de soldados voluntarios que han sido destinados a otros lugares del país. En esta circunstancia lo que estamos apostando es a reforzar las unidades que están acá en la provincia, que como yo dije fueron Apóstoles, Posadas, San Javier, Fernando Yrigoyen, Iguazú. Las estamos llevando a un nivel de efectivo de soldados como tal vez hace 30 años no teníamos. Es una apuesta interesante uniendo el reclamo de la sociedad, de la familia, el pedido de la gobernación y también de las necesidades del Ejército argentino. Nosotros estamos teniendo, por primera vez en mucho tiempo, vamos a tener nuestros cuarteles poblados de soldados y nuestros suboficiales y oficiales van a tener con quien ejecutar, digamos, los ejercicios, las maniobras y particularmente la instrucción que es lo fundamental en este ambiente de monte. ¿Cuáles son los tiempos de formación de los nuevos incorporados? El soldado tiene una etapa primera que es la de revisación médica, que esta gente ya la ha cumplido y ahora viene un periodo de 10 semanas que le llamamos instrucción básica, donde el hombre y obviamente las chicas que se incorporan, estamos hablando de un 30-70, digamos, reciben la instrucción básica del soldado, en la cual lo lleva a saber manejar su arma individual, las destrezas básicas de combate, el desfile, el orden cerrado y la vida en una guarnición militar y en campaña también. Eso es lo que se instruye ahora en estas próximas 10 semanas. Una vez que completado esas 10 semanas viene la distribución en roles de combate en distintas fracciones de las distintas unidades. ¿Qué números creen ustedes que va a permitir recuperar el hecho de tener en cuenta el arraigo en cuanto a la cantidad de soldados que se incorporan? Y nosotros acá, el servicio militar voluntario tiene una alta rotación, es decir, porque es abierto, el soldado en cualquier momento puede dejar, tiene una obligación de cumplir un compromiso, pero puede rescindir ese compromiso en cualquier momento. Con lo cual, la rotación es permanente, es decir, probablemente en el segundo semestre podamos tener una nueva incorporación en función a la movilidad que tiene. También hay que tener en cuenta que este servicio militar dura hasta los 28 años de edad, con lo cual nosotros también acompañamos al joven proporcionándole herramientas que le permitan una salida laboral. Y en eso trabajamos también con los gobiernos de las provincias. Le damos herramientas para que termine en la escuela secundaria, es decir, a través de todos los planes nacionales que tiene el Ejército de Educación a Distancia, y alguna cierta capacitación que después les permite insertarse en la vida laboral. En el ámbito de la sociedad civil... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!